Reapareció mamá negra Te quiero en el caso Son vos, Paula Paula No, fui yo hijo de puta Fui a vendar a mi padre El rancho no hice nada Estábamos investigando un caso Me costeaban vos, borracho de mierda Por tu culpa lo terminaron matando ¡Hijo de puta lo mataron! Una amenaza caminante No había compasión No me conquistarte Nos metimos con gente muy pesada